Hola a todos, mi nombre es Yulber Pro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. En esta ocasión te voy a compartir los 5 mejores juegos de Star Wars para Android. Star Wars es una saga cinematográfica que ha logrado conquistar a millones de seguidores en todo el mundo. Si tú eres uno de ellos y ya has visto todas las películas y las series basadas en la historia, incluida The Mandalorian, debes conocer que puedes seguir disfrutando de tus personajes favoritos con los mejores juegos de Star Wars para Android. Así que si tú vienes buscando juegos de Star Wars para Android, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1. Star Wars Galaxy of Heroes. Star Wars Galaxy of Heroes es un juego de rol con sistema de combate por turnos, en el que los jugadores podrán coleccionar algunos de los personajes más icónicos de la saga. Con ellos podrán crear el grupo de héroes definitivo y combatir con ellos por toda la galaxia. Cuando comenzamos a jugar tan solo tendremos unos pocos personajes poco importantes, como un Stormtrooper o un Jedi poco poderoso. Sin embargo, a medida que vayamos completando misiones y ganando combates, tendremos que ir adquiriendo nuevos y más poderosos personajes. Han Solo, Luke Skywalker, Darth Vader, Chewbacca, son solo algunos de los personajes más carismáticos que podremos reclutar para nuestra causa. Sea esta la fuerza o el lado oscuro. Número 2. Star Wars Revolución. Star Wars Revolución es el primer videojuego oficial ambientado en el universo Star Wars, de la nueva trilogía que inaugura el despertar de la fuerza. Concretamente, entre los eventos narrados en el episodio 6 con la derrota del emperador y el posterior resurgir del imperio en el episodio 7. Se trata de un juego de acción en el que controlaremos a nuestro personaje con gestos táctiles sobre la pantalla, realizando misiones en las que tendremos que gestionar nuestras habilidades para derrotar a los enemigos que salen al paso, todo a medio camino entre el hack and slash tradicional y los MMO. Además, fuera de estas mazmorras que harán avanzar el argumento, tendremos que realizar tareas externas, mejorando nuestro equipo, vendiendo objetos en el mercado negro e incluso interactuando con otros jugadores en misiones cooperativas, de cuya reputación dependerá el control de distintos sectores de la galaxia y la obtención de premios por acabar primeros en los rankings periódicos. Número 3. Lego Star Wars TFA Lego Star Wars TFA es un juego de acción en el que viviremos aventuras del archiconocido universo Star Wars. En concreto, vamos a disfrutar del viaje de los héroes de la película El Despertar de la Fuerza. Eso sí, todo pasado por el siempre genial filtro de Lego. Nos meteremos de lleno en la trama de la película que dio inicio a la nueva trilogía de Star Wars y por eso nos vamos a reencontrar con personajes como Ray o Finn. Podremos controlar sus versiones Lego en este juego, pudiendo asistir al despliegue de sus habilidades únicas. Disfrutar de Lego Star Wars TFA es sencillo gracias a su tradicional sistema de control. Nos moveremos con la cruceta virtual de la parte izquierda de la pantalla y realizaremos diversas acciones con los botones de la derecha. Si llevamos más de un personaje en cada escenario podremos pasar de uno a otro con solo pulsar sobre su retrato. Número 4. Star Wars Force Arena Star Wars Force Arena, antes denominado Battlegrounds, introduce la ambientación y los personajes del universo cinematográfico en un juego de estrategia online en el que debemos enfrentarnos solos o en pareja a otros jugadores reales a través de su modo online. Mientras recolectamos recursos con los cuales podremos mejorar a nuestras tropas. Podremos elegir a nuestro héroe principal de entre los muchos rostros conocidos como Luke, Leia, el emperador Palpatine o Bubafit entre los más de 60 desbloqueables. Cada uno de ellos tiene sus propias habilidades especiales que se verán respaldadas por tropas en el campo de batalla que podremos desplegar gracias a nuestro mazo de cartas donde cada unidad tendrá un costo determinado que se irá rellenando de forma constante mientras combatimos. Los que están familiarizados con los MOBA se sentirán como en casa. Número 5. Star Wars Starfighter Missions Este juego es un shoot'em up o mata marcianos en el que pilotaremos algunas de las naves espaciales más icónicas de la saga Star Wars tanto en el bando rebelde como del imperio así como de otras facciones del conocido universo. En cada misión pilotaremos hasta tres naves intercambiables durante la misión mediante gestos táctiles teniendo que acabar con las oleadas de enemigos que nos salgan al paso así como esquivar obstáculos o derrotar a bosses que coronan algunos de los niveles. Muchos de los eventos en los que vamos a participar están basados en escenas y localizaciones de diferentes partes de la saga por lo que acabaremos pilotando X-Wins, Tie Fighters y otros conocidos como el alcohol milenario o la esclavo de Boba Fitt. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte además recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos los cuales sin duda pues te van a encantar así que no olvides darte una vuelta por mi canal sígueme en Facebook en donde estoy subiendo estos videos para aquellas personas que no cuenten con conexión estable a YouTube o simplemente les guste más navegar por Facebook en Instagram estoy subiendo mis fotos para que me conozcas un poco más y contesto los mensajes a diferencia de Facebook aparte de eso he creado mi blog en donde vas a encontrar todos estos juegos de una manera fácil y sencilla así que visítalo www.julberpro.com sin más que agregar se despide Julber Pro y nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal!